Jorge, ¿qué mensaje le da a Salincha? Cuidado. No, ningún mensaje. A ver, estamos bien, estamos para hacer un partido duro. El equipo ya creo que ha madurado un montón y la cancha que nos toque jugar trataremos de jugar mientras se pueda. Si no, el equipo se acostumbra a correr, a competir. Y eso es lo que le puede ofrecer a la gente. Creo que la gente no se da cuenta. Por ahí a veces el equipo no tiene un gran fútbol por momento, pero cuando las cosas no salen el equipo se esfuerza para hacer un equipo serio. Cuando puede jugar el equipo lo hace. Así que ganamos un partido durísimo y creo que aprovechamos la jugada que tuvimos. Chiquito tuvo una muy buena actuación que es importante para cualquier equipo que el arquero aparezca en los momentos justos. Gol de Chango y por fin hicimos un gol de cabeza en los centrales, que es algo que le pedía siempre. Así que bueno, cosas que van sumando. Rojo ya fue al banco. Viene Cavani, que es una figura internacional. Así que el equipo se puso de pie y ahora ya estamos para competir. Jorge, ¿cómo manejaron ese tema? Porque se habló demasiado, fueron muchas semanas. Me imagino vos el otro día tampoco querías hacer mucha referencia hasta que no se concrete. Quiero preguntarte por vos, por los jugadores, por el mundo en general, puertas para adentro y ahora con la certeza de que Cavani...